Tweet, mayor que, mayor que asesinan a dos hombres en el Coyol, Boa Ponota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que asesinan a dos hombres en el Coyol, Boa Con las autoridades realizan las debidas investigaciones para determinar el móvil de los asesinatos. Erick Loaiziga fue asesinado junto a uno de sus trabajadores la madrugada de este miércoles en su finca La Conga, ubicada en la comunidad del Coyol, en San José de los Remates, perteneciente al departamento de Boaco. Según fuentes extraoficiales se trata de una pasada de cuentas por parte de sujetos desconocidos que llegaron hasta la propiedad para cometer el crimen, además el ataque de juegos heridos. Las autoridades realizan las debidas investigaciones para determinar el móvil de los asesinatos, el pasado 12 de junio, hace 15 días, en la comunidad La Bodega de Mulukuku, Marvin Loaiziga, productor. De la zona, quien era hermano de Erick Loaiziga, fue asesinado también por dos sujetos a bordo de una motocicleta que pasaron disparándole frente a su casa, el cual falleciendo instantáneamente. Gracias por ver el video.